Clavo, saca, clavo Cuando la situación te tiene amarrado Cuando la situación te tiene enredado Busca tu protección Clavo, saca, clavo, Montero Clavo, saca, clavo Clavo, saca, clavo Clavo, saca, clavo Clavo, saca, clavo Sé que te quieren ver Muerto y enterrado Yo sé que te quieren ver Muerto y enterrado Tú tienes que comprender Que clavo, saca, clavo, Montero Yo sé que quieren acabar contigo Yo sé que quieren acabar contigo Yo sé que quieren acabar contigo Pero ten cuidado que hay peligro Yo sé que quieren acabar contigo Te están tirando con cañones Yo sé que quieren acabar contigo Lo veo aquí, lo dice aquí en los caracoles Yo sé que quieren acabar contigo Pero el santo no miente, nunca miente Yo sé que quieren acabar contigo Tienes que bajarte tú con la serpiente Yo sé que quieren acabar contigo Mayombe, 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 Mayombe Mayombe, Mayombe, Mayombe Te están tirando y no lo ves Mayombe, Mayombe, Mayombe Para matarse en sema ya se dice así En su comi, Bombe, Mayombe, Mayombe Bombe, Mayombe Bueno, mi hermano Te están trabajando Bombe, Mayombe Eso es verdad Lo veo aquí clarito en los caracoles Bombe, Mayombe Tú necesitas, che Bombe, Mayombe Yo voy a hacer algo que te va a ayudar Bombe, Mayombe Bombe, Mayombe Mayombe, Mayombe Bombe, Mayombe Te están tirando y no lo ves Bombe, Mayombe Dale calabaza para un chum Bombe, Mayombe Reprutica para un chum